Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva misión de la última página, les damos la bienvenida, quien les habla y la persona con la cual no podría hacer este programa, que es el benemérito, el ínclito, el de Broncini Astúnica, Sebastián Álvaro II Porrini. Sebastián Porrini, Sebastián Porrini, a quien saluda ahora. ¿Cómo le va a don Diego Rafael Ortega Servian? Ah, bien, 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 al que bien le anda el caballo, diría. A don Diego, cabalga don Diego Ortega al buen rey besar la mano. Totalmente. Seguimos con el espíritu Quijote. Exactamente. Que nos ha acompañado en los últimos programas. Le damos la bienvenida, como siempre decimos, a una nueva misión de la última página, que hacemos con mucha alegría. Y hoy, Seba, vamos a empezar, o me permito empezar, con un pequeño homenaje que nos debemos. Homenaje digo porque también, valga decirlo, ustedes saben, nosotros tenemos un principio fundante en la última página, que lo que nosotros leemos, o que de alguna manera consideramos como válido, por quienes pontificamos, obviamente a veces no coinciden con la pontificación del canon. Y justamente es sobre la base de la palabra canon que, parte del espíritu de este programa de hoy, está dedicado a Harold Bloom, recientemente fallecido. Harold Bloom fue uno de los críticos más importantes e influyentes del siglo XX en lo que sería la nueva crítica norteamericana. Y creo que es uno de los últimos intelectuales importantes dentro de la literatura, que dejó un legado importantísimo desde los años 60, en la parte. Y es en esa línea, justamente, en honor a Harold Bloom, no vamos a hacer el programa dedicado a Harold Bloom, obviamente, porque amerita otro programa en otro momento. Exactamente. Teníamos en mente, teníamos en la lista de producción, hablar justamente de un crítico que es George Steiner, de a quien vamos a dedicarle el programa hoy. Pero, justamente, en el medio, falleció Harold Bloom, y bueno, me veo obligado, creo que se va a compartir conmigo, a hacer una relación directa. Porque tanto Harold Bloom como George Steiner y Roberto Calasso, desde nuestra mirada, son los más lúcidos, críticos y teóricos de la literatura que ha dado el siglo XX. Y, por suerte, Calasso y Steiner siguen vivos. Steiner ya tiene 90 años. Nació en 1929. Son intelectuales completos. Son intelectuales integrales, me parece, que no orgánicos, no son intelectuales orgánicos, son intelectuales... Apocalípticos integrales. Apocalípticos integrales, exactamente. Otro que también se fue, pero bueno, de él no vamos a hablar mucho. Entonces, hoy vamos a dedicar el programa a Steiner, obviamente, haciendo las reflexiones del caso, porque tanto Steiner como Bloom comparten una mirada muy particular, que es concentrarse, sobre todo, en la literatura poética. El caso de Steiner, se va biográficamente, es muy interesante, porque si bien nació en Francia, fue educado básicamente en tres lenguas. En francés, inglés y alemán. Lenguas que leía y hablaba perfectamente. Pero además, manejaba otras lenguas, el griego, el latín. Y el gran interés de Steiner, fundamentalmente, el gran interés de Steiner se concentró en la literatura comparada, la literatura inglesa fundamentalmente, y la literatura clásica. Y en la poesía, fundamentalmente. De los muchos libros que podemos mencionar de Steiner, tenemos, por ejemplo, El lenguaje y el silencio, La muerte de la tragedia. Pero hoy vamos a hablar de dos libros, o vamos a comentar dos libros, que me parecen los ejes fundamentales de su obra. En principio, vamos a comentar el libro En el castillo de barba azul, que es un libro extraño, es un libro de ensayos, con un título llamativo. Producto de una serie de conferencias que dictó en la universidad, creo, creo que de Harvard, estoy por ahí dudando. Pero, más allá del formato ensayístico, Steiner despliega en este libro, en el castillo de barba azul, una serie de conceptualizaciones. Fundamentalmente, un concepto que es central en su composición teórica y en su postura intelectual, que es el concepto de la post-cultura. Publicado en 1979, en el castillo de barba azul, parte de una premisa. ¿Por qué en el castillo de barba azul? Hay una ópera de Béla Bartók, que tiene como protagonista a barba azul y a su amada Judith. Y hay una escena final, en la que, bueno, es muy simbólica la ópera. Piensen en Bartók como uno de los representantes de la ruptura, de los decafonismo, que ya empezara con Arnold Schoenberg. Ya vamos a hacer un programa dedicado a la relación entre música y literatura. Pero digo, Bartók no era un músico clásico, no es música clásica, es una música dodecafónica, una música rupturista. Y en esta ópera que menciono, Judith le pide a barba azul que le otorgue la llave a la séptima puerta a la noche. Y no la consigue, no puede, porque cuando llega a esa puerta se da cuenta de que todo está destruido, de que todo ha caído. Entonces, en el castillo de barba azul, dice Steiner en el epígrafe, todo lo ateniente al concepto de cultura se asemeja al momento en el que la Judith de Bartók le pide la última llave a barba azul. Ya empezamos con una idea que viene, de alguna manera, a anclarse a algo que nosotros, junto con Ángel Faretta, junto con muchísimos otros pensadores, venimos, de alguna manera, construyendo que es este quiebre que se produce en la modernidad y, por ende, todos los conceptos que la modernidad transforma, entre ellos el de cultura. Hay un libro que no estamos mencionando, Seba, que lo mencionamos muy ahí a la ligera, que es La decadencia de Occidente de Oswald Spengler. Le debemos un programa, seguramente. ¿Cómo no? Pero ya Spengler, en ese libro, vos lo sabes mucho mejor que yo, Seba, empieza a sentar o empieza a desarrollar cuáles son los pilares que permiten justamente esta decadencia de la cultura occidental. Steiner, de algún modo, en muchas menos páginas que la decadencia de Occidente, se dedica a analizar en el Castillo de Barba Azul cuáles son las derivaciones del imperio de la modernidad, de la secularización moderna de la cultura, y un traslado de una mirada hacia, digamos, de una cultura hacia el pasado, hacia la revitalización del pasado. Él habla de las dos culturas. La cultura humanista, vos siempre decís, Seba, de Steiner, que es el último gran humanista. Una cultura humanista que encuentra la luz en el pasado. La cultura está en el pasado, pero no en un pasado que se torna revisionista, o en un pasado conservadurista, sino en un pasado originario. En un pasado en el que el concepto de lo religioso estaba fuertemente arraigado en la presencia de lo absoluto, de lo trascendente. Y la otra cultura, o la post-cultura, que de alguna manera viene a rebatir, a partir, como decía anteriormente, de la mentalidad secular moderna, viene a plantear la caída. Volvemos al concepto de la caída. El hombre cae en la post-cultura, y hay una cantidad enorme de factores que intervienen en este aspecto. Por nombrar algunos, ya que no lo dijo, el imperio de la ciencia, el imperio de la técnica, la tecnificación permite que la cultura pueda ser consumida como algo más. Da lo mismo, dice, por ejemplo, en el capítulo titulado El Mañana, da lo mismo tener una reproducción en fonógrafo, en L.P., un disco de pasta, de vinilo, da lo mismo tener las nueve sinfonías de Beethoven que escucharlas en una sala de conciertos. Ya Benjamin, Walter Benjamin, en el artículo La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, algo había gozado respecto de la experimentación primaria, primitiva, primordial, del hecho estético, el aura, la cuestión del aura. Con la reproductibilidad técnica que trae la modernidad, eso se pierde. Esa es la cultura que Steiner denomina la cultura científica, entre otras, la post-cultura, que ve la luz en el progreso, en el futuro. Exacto. El castillo de Barba Azul tiene enormes momentos, pero quisiera destacar uno solo. Hay un paso, dice Steiner, de la creencia religiosa a la convención, la convencionalización de los valores. El positivismo, lo positivo, lo comprobable, lo moderno, es una fuerte fe progresiva, progresista, progre, para adelante, obviando todo lo que viene detrás, la cultura, con mayúsculas. Se pasa, dice, se ha hecho... Está hablando de muchos enemigos. Se ha hecho, no me importa, bienvenido sean, vengan de a uno, los espero en la puerta de la casa de Sebastián. Se ha hecho del inferno metafísico del Dante, un infierno físico. Claro. Se concretiza, es decir, se pone imagen, estamos muy anclados a la imagen. Yo recomiendo fuertemente, en especial, la lectura del último capítulo de este libro de ensayos, el mañana, porque hay un desarrollo minucioso que parte de cómo la post-cultura fue dislocando, fue trasladando ciertos valores culturales hacia aquello que es mucho más asible, aquello que es concreto, y se ha perdido la potencia de la abstracción. Al punto tal de que, dice Steiner, la cultura sucedió en Europa, pero se conserva en Estados Unidos, en los museos. Es decir, toda la cultura se objetiviza, se convierte en objeto de contemplación, hasta inclusive de manipulación. Entonces, hay un corrimiento, hay un retiro de la palabra. Muy interesante este concepto, el retiro de la palabra y la instauración de la imagen. Steiner analiza literatura, analiza música y analiza arte en este libro. Todas esas artes, valga la redundancia, con una perspectiva, que es cuál es el dominio de la post-cultura. El dominio de la post-cultura es justamente la secularización del hecho trascendente de la contemplación estética. Por eso es el último gran humanista. Claro. La cultura humanista, que justamente se sostenía en los pilares clásicos, se ha perdido. Y viene la cultura, la post-cultura científico-técnica, la cultura de la imagen, la cultura de la semiótica, de la semiología efímera, inmediata. Tomen sus teléfonos y vean las redes sociales. Steiner lo escribió en el 79 esto. En el 79. Dice, se ha retirado la palabra porque genera temor. La complejidad sintáctica genera temor. Claro. Entonces, la lectura que hace Steiner siempre es en este código. Es en un código de recuperación de la cultura tradicional. No tradicional como lo solemos decir porque no era tradicionalista. La cultura primordial. La cultura grecorramana, por ejemplo. La cultura del ser humano creador, del hacedor y no la cultura del ser humano reproductor. Claro. O del ser humano investigador. Es en serie. Es en serie, ¿no? Entonces, bueno, no estoy tomando lo que dicen el lenguaje y el silencio, no estoy tomando lo que plantea la muerte y la tragedia. Es que hay que dedicar en otro programa. Porque sería improcedente dedicarlo a eso. Pero quiero que Seba vos desarrolles otra de las miradas que tiene algún punto de vista similar porque retoma justamente la cultura a partir de la historia. Y que... A partir de un texto fundante. Bueno, exactamente. Yo me voy a ocupar de un libro que se llama Antigonaz. La travesía de un mito universal por la historia de Occidente. Yo debo decir algo que para los lectores de mitología yo les recomiendo lo siguiente. Si quieren leer mitología en general hay miles de libros. Pero hay dos que los apasionados de la mitología tenemos que leer que son Las bodas de Catmo y Armonía de don Roberto Calasso. Tito Calasso. Exactamente. Y este libro de George Steiner. ¿Por qué digo esto? Porque lo que ha hecho Steiner voy a dejar el de Roberto Calasso en su momento por ahí lo analizamos es tomar un mito el mito de Antígona y agotarlo. Es decir escribir un texto de 300 páginas viendo estudiando y profundizando todas las visiones que se han tenido desde el siglo XVIII para acá. Es decir lo que podríamos decir el triunfo de la modernidad y de la posmodernidad si queremos. El mito de Antígona ha sido de acuerdo con palabras de Steiner y yo comparto plenamente y la tragedia sofoclea fundamentalmente han sido el gran tema de análisis de grandes pensadores del siglo XVIII del siglo XIX y del siglo XX y lo sigue siendo. Y lo que se pregunta Steiner al comienzo de este libro es por qué. Es decir qué pasó que de pronto ante la consagración que hace Aristóteles del Edipo Rey como la mejor tragedia de la historia de pronto una cantidad de pensadores entre los que están Hegel Hölderling Nietzsche Kierkegaard y podemos seguir en el siglo XX muchísimos más. En Argentina tenemos a Rebock la doctora Rebock cuyo libro Antígona y no recuerdo el título exacto que también Antígona sigue generando un caudal de lecturas y de reescritura totalmente de hipertextos exactamente cuando hablamos de hipertextos juntamente uno recuerda la Antígona de Anuil la Antígona de Vélez de Leopoldo Marechal Hablemos en serio por favor estamos hablando de gente poco seria yo me retiro si vamos a empezar a hablar de gente que... Pero son reposiciones que yo siempre digo incluso incluyo a la Antígona frente al texto de Sófocles no hay nada más que decir voy a repetir palabras de Hegel Hegel dijo lo siguiente si se perdiese todo con que dar el primer coro de Antígona estaría revelada la historia de la filosofía ¿qué quiero decir con esto? ¿qué quiere decir Hegel con esto? que en Antígona está la reflexión más profunda sobre el ser humano de manera tal que Sófocles representando al poeta que supera a los filósofos viene a plantear todas las posibilidades que existen en el pensamiento en relación con esto que somos ustedes saben que la tragedia de Antígona tiene un tema fundamental vamos a reducirlo de manera como si esto fuese un programa de preguntas y respuestas ¿cuál es el problema fundamental? que Antígona no le está permitido y a nadie enterrar el cadáver de su hermano que luchó contra la ciudad patria con motivos legales y legales no me interesa eso tampoco interesa a Sófocles es decir ¿podemos hacer algo con el cadáver de una persona? para los griegos esto era fundamental la muerte ustedes saben significaba para ellos una segunda vida que tenía que ver con el entierro el entierro era clave ese entierro era devolverlo a la tierra a la cual pertenecía por eso la idea de devolverlo inhumarlo que también tiene toda la raíz de humus en latín somos humanos y por lo tanto tierra donde se encontraban los muertos era la manera de pero no olvidemos que también se los enterraba porque se creía que el cuerpo no enterrado seguía vagando en la tierra claro y no dejaba descansar en paz volvía hacia desastres entonces había que enterrarlo por ese sentido lo que hace Steiner de manera genial es analizar profundamente el análisis que hace Hegel desde el punto de vista de su filosofía desde el punto de vista de la filosofía ustedes saben que Hegel tiene un concepto interesante la filosofía es dramatizar es decir el drama está planteado por lo siguiente por un secreto que es este el amor entre hermanos bueno no se me ponga nervioso pero eso sí sí tiene que ver con eso claro Hegel era aparte no se casó nunca y tenía una hermana y bueno en fin pero más allá de todas estas cuestiones de cocina que no vienen al caso filosofía tomada filosofía tomada exactamente lo interesante a tener en cuenta es que Hegel dice la reposición del amor entre hermanos esta idea es el amor más puro que existe por lo tanto porque no hay digamos así no hay una cuestión de posesión en algún sentido el de la madre al hijo el del padre al hijo lo que ustedes quieran hay una cuestión de posesión en el del marido y la mujer también podría darse o entre dos personas podría darse pero en este caso dice el amor entre hermanos ¿de dónde parte? parte de un en principio que va más allá Hegel habla de una dialéctica que es absolutamente superior a esto y que tiene que ver fundamentalmente con la idea de que la religión deriva lo estoy leyendo su vitalidad deriva su vitalidad de esos pactos de la imaginación humana los hermanos tienen un amor particular que justamente nadie va a venir a reponer es decir yo puedo divorciarme que no me escuchen mis señores puedo divorciarme y volver a juntarme bueno en fin no es cierto ustedes me dirán bueno pierdo un hijo bien en fin también lo entiendo pero estamos pensando en esa relación particular que se da entre hermanos cosa que llevó a otros pensadores como el caso de Kierkegaard a pensar del mismo modo porque en Antígona está fundamentalmente el principio clave de lo femenino en todo varón si lo estoy diciendo en todo varón es decir los varones han peleado en la guerra han muerto pero la condición femenina es la condición de la eternidad la que debe devolver la eternidad por eso ella está peleando por las leyes digamos así de lo divino ágrafas como le suelen decir los escritas bien exactamente y que ocurre y acá viene algo que me quiero dedicar con el tiempo que me queda porque más allá de Hegel y de Kierkegaard yo siempre digo que hay personas que están signadas por ciertos textos y si hubo una persona signada por estos textos que la llevó a la locura es Hegelderling bien venimos prometiendo Hegelderling bueno voy a hablar de la antígona de Hegelderling Diego Hegelderling tradujo la antígona Steiner observa muy claramente que en la antígona de Hegelderling hay una serie de errores en relación con el texto original pero esos errores que observa Steiner no se los imputa de manera crítica primitiva diciendo Hegelderling no sabía griego sino que lo que hace Hegelderling es y esto hay que tomarlo en cuenta desde el punto de vista de la concepción de la poesía de Hegelderling es ponerse en la mente de Sófocles para decir lo que Sófocles no pudo decir en el siglo V en el siglo XIX siglo V hasta de Cristo en el siglo XIX después de Cristo Hegelderling enloquece y enloquece tal vez por esa misión impresionante pero fundamentalmente porque se daba cuenta de que lo que estaba haciendo era crear una obra de manera impresionante traduce al alemán la antígona de Sófocles cambiando ciertos conceptos porque el concepto fundamental para un hombre del siglo XIX es que en el medio ha pasado algo es decir han pasado 24 siglos en los cuales se dieron manifestaciones de lo divino de forma tal que siendo amigo de Hegel como era Hegelderling fueron compañeros de estudios el concepto de espíritu romántico está presente en él entonces la tradición la traducción perdón no puede ser fundamentalmente literal sino que tiene que ser la visión de lo que Sófocles no pudo decir en el siglo V porque ahora lo podemos decir y fundamentalmente por algo que es clave que es a ver para tenernos en cuenta el concepto de Deinos de lo terrible Deinata empieza el coro de Antígona el coro de Antígona cosa terrible es el ser humano exactamente ahí empieza el epígrafe de Hegel exactamente así empieza ese coro maravilloso cosa terrible es el ser humano con lo cual Hegelderling hombre que está viviendo después de la revolución francesa que está viviendo en ese momento de tensión impresionante y está viviendo en una concepción en la que el mito tiene que volver a concebirse como algo vivo como algo férreo como un fulgor que dé vida a todo un pueblo está planteándose justamente una Antígona viva una Antígona que tenga que ver con el momento en el que lo ha traducido valga decir que la obra la traducción lamentablemente no se va a conocer en el momento se va a conocer cien años después cuando se haga la compilación de la obra completa de Hegelderling es decir hubo que esperar cien años para ver esto y en algunos casos hubo que esperar más porque los escritos estaban a mano y obviamente fue necesario revisarlos y demás pero lo que dice Hegelderling en este sentido es un concepto que se dice en alemán y que tiene que ver fundamentalmente con la visión la cosmovisión de los románticos del momento el zeitgeist o sea el espíritu del tiempo ese momento clave de Antígona que es entre la primacía violenta del ser y el mundo de los muertos la frase por favor la repito entre la primacía violenta del ser con mayúscula y el mundo de los muertos es decir ese mundo de los muertos y la primacía del ser es lo que tensiona la obra de forma tal que no es una cuestión política eso es lo que le está respondiendo a Hegel no es el estado desde el punto de vista de Hillary no es el estado contra la religión sino es una cosmovisión que es una cosmovisión que justamente se resuelve porque toda tragedia se resuelve fundamentalmente a través de un sacrificio lo que ordena el desorden es el sacrificio fíjense que Antígona y lo dice Steiner muy claramente y él lo reduce de una manera impresionante yo vuelvo al libro de él no es la idea de me opongo a esta ley porque es injusta y se terminó el problema no salgo con un cartelito a la calle a protestar sino que ella entrega su vida no me dé letra profesor por favor porque después me retan los me retan porque soy tendencioso lo que quiero decir es que fundamentalmente para volver a su condición semidivina a la condición semidivina del ser humano esta mujer lo que se plantea Antígona que es una niña de 14 15 años lo que se está planteando y lo dice desde el comienzo la obra ya estoy muerta lo dice desde el comienzo estoy muerta es fundamentalmente la idea de que aquello por lo cual se lucha solo se resuelve con el sacrificio con la muerte y ella como muere yo no sé si ustedes lo recuerdan pero en Antígona Antígona muere ahorcándose sí muy bien pero ¿dónde? en una cueva en la tierra vuelve a la tierra la ironía es tremenda la ironía sofoclea sobre todo Seba muere en un tumbo es una cueva que no está a caballo entre la tierra subterránea valga decirlo y la tierra visible está en un ámbito de transición está en un ámbito de transición es un yo podría decir como una especie de purgatorio si se quiere en este sentido llevarlo a ese concepto por eso Steiner dice que Antígona es una antitheos lo que hoy podríamos decir una atea pero acá viene una aclaración ustedes miran ¿cómo? si lucha por una ley que no justamente porque ella se está suicidando está atentando contra su propia vida y en ese sentido está lanzando el mensaje contra los dioses pero ¿por qué? porque el desorden del mundo político y demás ahí sí el mundo social es tal y Dios mío si fuese hoy en día es tal que en algún sentido lo que hay que hacer parece antirreligioso porque la religión vamos a aclararlo de una vez por todas es como dice Ángel Farid la administración de los sagrados y en algunos casos falla muchos casos falla en la historia de la humanidad falla muchísimo se bendicen cosas que no se deben bendecir entonces el héroe hasta se vuelve antiteológico si se quiere que es una construcción genial es decir el héroe viene a devolver una ley que ha sido perdida y que por lo tanto es revolucionaria en el mejor sentido del término con lo cual yo podría detenerme porque se detiene en toda la estructura de la obra cómo está construida Antígona cómo está construida desde el punto de vista de lo dialógico cómo está construida desde el punto de vista de los versos recordemos que hay versos eólicos en el poema yo si vos lo sabés Diego hace unos años siendo mucho más joven traduje Antígona me llevó un trabajo impresionante está escrita en Dual al comienzo que es una persona del verbo griego muy particular con lo cual traducirla al castellano es más o menos como convertir un vino de calidad en un vino de cajita uno realmente destruye la obra yo me encontré con esa imposibilidad en muchos casos pero cuando empecé a analizar era muy joven empecé a analizar a otros traductores me di cuenta que se encontraban con los mismos problemas ¿por qué? porque es una obra genial porque es una obra que merece ser leída en griego solo estudiar griego para leer Antígona para descubrir como dice Steiner que es el mito fundante de buena parte de la cultura occidental que nos habla a los occidentales de algo que tiene que ver con justamente un orden superior y con la condición humana en todo su sentido Antígona es el modelo de la existencia humana y el sacrificio del héroe que ella realiza es el sacrificio del ser humano en relación con aquello que parece ya perdido pero que es justamente la misión del héroe como Jack en Titanic en Titanic está perdido y tiene que sacrificarse y tiene que sacrificarse está la teoría de que los dos entraban en la tabla no, mentira hubiese sido una salida muy fácil y muy burda muy burda y traicionaría realmente al espectador Jack es un héroe Jack es un héroe el rey del mundo el rey del mundo el Titanic y adónde va el héroe a la profundidad la muerte de Jack justamente es la falta de aire porque muere ahogado claro muere ahogado y muere como si se arcase como si se arcase exactamente y sin sangre porque sin sangre no digamos se congela claro y muere ahogado exactamente y Rose que florece es la que permite y aparte es pelirroja y todo un simbolismo bueno vean o vayan cuando puedan a los seminarios de Ángel Faretta sobre el simbolismo de la nave ocho seminarios ocho seminarios están en youtube completos para ver el simbolismo de la nave en Titanic pero que justamente retoma el mitologema del sacrificio del héroe título de uno de tus libros más interesantes el sacrificio del héroe para cerrar un poco Steiner cuando entren a Steiner van a encontrarse con esto van a encontrarse con un autor bastante complejo pero que dispara pero que dispara porque está se nota que hay años de lectura pero no una lectura por eso cuando digo el tema de la crítica literaria o sea Harold Bloom es un crítico literario Steiner no encaja dentro de la crítica tradicional es un gran humanista es un humanista volver al pasado él es la cultura humanista mirar al pasado para entender el presente totalmente y evitar errores en el futuro como Sofocles es interesante lo que decía de Heldal y pudo poner en palabras lo que Sofocles no pudo decir pienso en Wilhelm Nestel que dice en el espíritu griego Sofocles se yergue como un risco entre una tormenta o entre un maremoto y la tierra está ahí en el medio tironeado por estas dos cuestiones pero bueno vayan a Steiner con estas ideas y obviamente nosotros seguiremos avanzando porque ya nos estamos quedando sin tiempo pero bueno Seba impecable salió interesante vamos a auto a la vez nosotros nos veremos la semana que viene el próximo lunes con una nueva emisión de la última página y como siempre agradeceremos sus comentarios sus recomendaciones por nuestra salud porque ya nos han retado porque fumamos mucho pero como siempre decimos fumamos porque si no no podíamos hacer este programa así que gracias Seba como siempre un placer gracias a vos y nos vemos la semana que viene a seguir leyendo en la última página adiós gracias ¡Gracias!